La mayéutica socrática es un método filosófico de búsqueda de conocimiento que se atribuye al filósofo griego Sócrates. El término mayéutica proviene del griego mayútike, que significa el arte de dar a luz. Sócrates comparó su método con el papel de una partera, que ayuda a otros a dar a luz a sus propias ideas y conocimientos latentes. El proceso de la mayéutica socrática implica una serie de preguntas y respuestas cuidadosamente diseñadas para estimular el pensamiento crítico y la reflexión en sus interlocutores. Sócrates no proporcionaba respuestas directas a las preguntas, sino que guiaba a las personas a descubrir respuestas por sí mismas a través de un proceso de diálogo y autoexamen. Las características clave de la mayéutica socrática incluyen, primero, la ironía. Sócrates adoptaba una postura de ignorancia aparente para que sus interlocutores expresaran sus ideas libremente. Con ello, formulaba preguntas abiertas y críticas que llevaban a los interlocutores a examinar sus creencias y conceptos previos. Luego, está el diálogo reflexivo. El diálogo socrático alentaba a las personas a cuestionar sus suposiciones y llegar a conclusiones basadas en la razón, la evidencia, utilizando el razonamiento inductivo y deductivo para llevar a sus interlocutores a conclusiones lógicas. El objetivo de la mayéutica era que las personas se dieran cuenta, se dieran cuenta de sus conocimientos ocultos y llegaran a una comprensión más profunda de sí mismas y del mundo.